En el próximo capítulo de Prueba de Fe. No se puede disfrazar una protesta laboral de vigilia religiosa. Pero es que no es un disfraz. Nosotros hace rato que nos cansamos de pedir justicia. Y nadie se mueve hasta que podamos resolver esto. ¡Nadie se mueve! ¡No! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Basta! Escuchen las peticiones de la gente. Páguenle lo justo por su trabajo y acabemos con esto de una vez. Prueba de Fe. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 4 de la tarde. Solo por DOTV.